Escapemos juntos. Eso nunca funciona. Mira cómo acabaron los montes con los capuletos. ¡Nicolas! ¿Qué haces, tío? Ahora te pillas ese taxi. ¿Por qué no me va a recoger ningún taxi? Pues un Uber. Es mi puta idea donde te estás metiendo. Así que no te cruces en mi camino y yo no me cruceré en el tuyo. ¿Capito? Tranquila. ¿Qué haría algo, joder? Thor, para. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? No me vas a dejar ni un puto salico reflectante. No es locura mantener a Thor en casa, ¿vale? Me danse la rastrícula. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué te pasa? No, no, no tengo miedo. ¿Y miedo de qué? Aparte de la oscuridad con una niña pequeña. De ti. No puedo volver a meter a alguien de él en tu vida. ¿Por qué creéis que quiere hacerle daño? Porque el testimonio de hoy no es porque la verdad es la verdad. Todas estas gilipollas es que hace su partido. No hay nadie. ¡Si que eres un puto monstruo! Venga, vámonos. ¿Y ella sabe que está afuera? No, Rafaela no quiere preocuparla. ¿Por qué? Porque le tiene pánico a su padre. No lo haremos, no está querido. No lo haremos, no está querido. No lo haremos, no está querido. No lo haremos. ¿Por qué? Porque te da una buena paliza. Sí, eso es lo que va a recordar todo el mundo con lo que paga más con él. Vic. Tengo un detalle para ti. Le daría un consejo. Es perfecto. Es perfecto. No lo haremos. No lo haremos. Es difícil. No lo haremos. No me parece. Eso es giro. Mí záží vú glávú, tam míle tí ránú, mí koné tí 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 nú.